Sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro con el pasado. Los éxitos más recordados de la época. Y aquellos que te hicieron emocionar y bailar. Todo en un grato y caro ambiente. Señoras y señores, sean todos parte de este viaje. Aquellos años que marcaron vuestra juventud. Solo. Soundtrack. Discotec. Te puede llevar hasta allá. Soundtrack. Discotec. A partir de este momento, dejo junto a ustedes a su DJ oficial. DJ oficial. El señor. Cristian Lillo. Julillo. Julillo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.